Como dicen por ahí, la historia de los pueblos se conocen por sus crímenes. Hola, soy Marel Sosa, por si no me conocen, vamos a recordar el caso de las estanqueras de Sevilla. Lo que se supo después de 30 años fue lo terrorífico, pero vamos por el principio. Matilde y Encarnación Silva eran dos hermanas de estepas solteras de algo más de 50 años y conocidas en Sevilla. Matilde regentaba un estanco en la Puerta de la Carne y Encarnación era cajera de los almacenes El Águila, en la calle Sirpres. Eran de naturaleza reservada y cauta, pero esto no las liberó del fatal desenlace que el destino les tenía preparado. El viernes 11 de julio de 1952 fueron brutalmente asesinadas en el estanco que regentaban una de ellas. Nadie se percató de lo sucedido hasta el sábado 12 de julio, cuando deberían haber ido al funeral de uno de sus hermanos que había fallecido días antes. Dos parientes se acercaron al estanco, el lugar donde también se encontraba su casa, y llamaron repetidamente a la puerta, tanto del estanco como a la de su casa, que se encontraba en el saguán del edificio. Al ver que nadie respondía, se preocuparon y forzaron la puerta para encontrar tendidas en el suelo a las dos señoras inertes. Durante los primeros días, la policía no avanzaba mucho en su investigación y se les presionaba para que solucionaran el caso. El caso cuanto antes, al final del mes de julio, aún no se tenían pistas de los atacantes, aunque una serie de tirones en otros estancos de Sevilla provocaron la detención de tres malhechores, que fueron los que pusieron a las fuerzas de seguridad tras los pasos del Tarta y sus compinches, Francisco Castro Bueno, alias el Tarta, Juan Vázquez Pérez y Antonio Pérez Gómez. De esta manera, comenzaron las detenciones. El 21 de octubre de 1954, dos años después de los asesinatos, comenzaba el juicio contra estos tres hombres. La terna de delincuentes se desdijo de sus confesiones y ni las armas homicidas ni el dinero afanado aparecieron en ningún caso. Pese a todo esto, los acusados fueron declarados culpables y condenados a muerte. Pena que se llevaría a cabo cuatro años después, en abril de 1956, ni los recursos ni la petición de indulto llegasen a buen puerto y lo que se tenía que hacer se hizo. Ahora les comento lo espeluznante del caso. Se dice, se cuenta que, 30 años después, el director de cine, Pedro Costa, que fue el que produjo la película La Huella del Crimen, tiene todos los documentos e informes antiguos y al final hay una sorpresa. Descubre un secreto que ya estaba medio muerto. Siguiendo las pistas, aconsejado por los abogados, nos dicen que hablásemos con los policías. Comenta que era muy interesante Antonio González Serrano, jefe de brigada, que siempre creyó en la inocencia de ellos. Había un personaje muy curioso que fue un franciscano muy joven que los atendió durante la ejecución, Fray Hermenegildo de Antequera. Le daba consuelo a los presos. Él era uno de los que más había luchado por su absolución. Este fraile fue a Madrid para ver a Franco y solicitar el indulto. Nos abocamos a buscar en Antequera a dicho fraile, comenta el cineasta, y descubrimos que ya se había casado. Ya no se llamaba así, se llamaba Joaquín del Pino. Ya casado, se había establecido en un pueblo cerca de Sevilla. Le encontramos, abrió. Cuando supo el motivo, se puso muy nervioso. No quería hablar del tema, pero por fin nos dijo. Cuando todavía era sacerdote, fue a confesarse una persona, un desconocido, y se adjudicó los tres crímenes. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Usted es el padre Antequera, ¿verdad? Sí. He estado mucho tiempo buscándole para poderme confesar con usted. ¿Por qué conmigo? Por lo que tengo que decirle. He tardado mucho en decidirme a dar este paso, y si por fin lo he dado, es porque tengo la seguridad absoluta de que todo lo que yo le cuente, sabrá guardarlo bajo el secreto de confesión. Quiero confesarme de que hace casi veinte años, yo fui el que asesinó a las estanqueras. Y no me arrepiento por ellas, sino por aquellos tres hombres que pagaron con sus vidas por un crimen que no habían cometido. ¡Malo! ¿Qué quieres, hijo? Quiero rezar. ¿Qué quieres? La salve, la salve a la Virgen. La salve. La salve. La salve. La inf TV. La misericordia. La nódula. La esperanza norte. Y en este salve. Hola,この Dios mío. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.